Bueno, si tú estás empezando en el mundo del radiocontrol y quieres empezar con un carro de diferentes presupuestos hoy te quiero mostrar los carros que tú te puedes comprar aquí en Colombia desde 500 mil pesos Por ejemplo, si tú dices, yo quiero empezar en el crawler, quiero tener un carro a control remoto que tenga unas buenas prestaciones, una buena mecánica, una buena electrónica y quiero empezar de una forma económica entonces en ese caso, por ejemplo, puedes empezar con un Land Rover como estos vienen o con estas llantas o con estas, vienen con luces delanteras, abren el capó son carros muy realistas y su chasis viene así viene con suspensión de eje rígido así funciona y viene completamente 4x4 si nos damos cuenta, así es el mecanismo esta puede ser una excelente opción y cuesta 500 mil pesos se consiguen repuestos, nosotros vendemos todos los repuestos ahora si dices, bueno, yo quiero como un escaloncito arriba, pero no tanto, que no pase el millón de pesos estos que son crawler escala 1.10 vienen con luces lo mismo, vienen con suspensión de eje rígido con carros grandes vienen con llantas suaves y ya vienen con una electrónica y un control muy chaves por ejemplo, este es el control de este carro viene con varias funciones, para las luces, para alinear, para el freno, para invertir canales, para prender listo, mientras que el Land Rover pequeño, viene solo con aceleración proporcional, encender y la dirección pueden ser estos Land Rover entonces este es de un cliente, nos lo trajo para hacerle como esta PJ el trabajo para ponerle Witch y esta barra de exploradoras digamos que esos son los carritos que se pueden ofertar vienen con un Speed Control como este y una batería como esta listo y dices, bueno, listo, esos carros me parecen chéveres, pero pues yo puedo un poquito más quiero empezar de una forma más profesional también te podemos ofrecer carros como este que es un Red Card Gen 7 Sport viene con lo mismo suspensión de eje rígido dirección y aceleración proporcional en lo que cambia es que este es un poco más grande y que viene con algunas partes metálicas el cardanés distinto pero la transmisión tiene la ergonomía similar entonces digamos que estas son las opciones que tú puedes encontrar aquí en Colombia para empezar en el hobby del radiocontrol si tienes alguna duda algún comentario cualquier cosa que quieras saber adicional déjame un comentario acá y nosotros te vamos a ayudar síguenos en todas las redes sociales en TikTok en Facebook en Instagram y dale like y suscríbete a este canal suscríbete si te gusta lo que estás viendo